Pues en estas últimas lecciones os he mostrado cómo utilizar la palabra clave synchronized para fabricar regiones sincronizadas. Por ejemplo, os conté cómo podéis utilizar un método sincronizado declarando un método como public, static, lo que sea tal, poniendo synchronized en su propia definición. Por ejemplo, cuando pones public synchronized voice lo que estás haciendo es fabricar un método que es sincronizado. O utilizando el bloque sincronizado, directamente poniendo synchronized de algo y especificando entre medias el código que quieras que forme parte de esa región. En ambas situaciones, como ya os he contado, el efecto va a ser parecido. Es decir, no vas a poder ejecutar lo que hay dentro de una región que está marcada como sincronizada por parte de más de un hilo de forma simultánea, siempre y cuando el monitor te lo permita. Es decir, que si tú, por ejemplo, fabricas un método como sincronizado y forma parte de un recurso compartido al cual varios métodos están atacando, o sea, varios hilos están atacando, pues lo que va a ocurrir es que solo un hilo va a poder ejecutar esa región a la vez. Entonces, a partir de aquí lo que quiero usar este vídeo es para mostraros preguntas frecuentes y confusiones que suele haber al respecto de esto. Intentar disipar dudas por si acaso alguien se ha perdido por el camino. En primer lugar, ¿cuándo se puede utilizar este y cuándo se puede utilizar este? Bueno, realmente la respuesta es que puedes usarlos en principio cuando quieras. Nadie te va a impedir que pongas synchronized así o que lo pongas así. Sin embargo, es verdad que existen una serie de factores que van a ser ventaja de uno y desventaja de otro. Entonces, de acuerdo en qué situación nos encontremos, pues tendremos que favorecer uno o favorecer el otro. Esto, el problema de la concurrencia también es que cada programa puede ser diferente así que no hay una respuesta definitiva. Hay que aplicar un poquito de pensamiento para poder determinar qué es lo que mejor nos viene. O sea, fabricar programas concurrentes requiere pensar, porque requiere intentar plantearse qué puede ocurrir mal, cómo se está usando este código. No hay consejo general. Un synchronized, por ejemplo, forma parte de esa lista de cosas que según cómo lo vayas a utilizar te puede venir bien o te puede venir mal. Y como digo, puede haber varios criterios que puede que hagan que favorezcamos más una decisión antes que la otra. Por ejemplo, synchronized a nivel de método definitivamente es más simple. Eso es un plus. Es decir, es muy fácil de utilizar synchronized como método. Tú simplemente pones synchronized en la definición del método y ya está. Cualquiera que lea el método va a ver ese synchronized y va a decir, ojo, este método es sincronizado. O sea, que no puede ejecutar para una misma instancia el método por parte de más de un hilo a la vez. Eso está bien también porque así ya te va anunciando cómo tienes que tratarlo. O sea, tú ves synchronized y dices, vale, este método es thread safe, no puede ejecutarlo porque hay un recurso compartido por ahí que más de un hilo no le va a gustar. Te deja claras las impresiones, evidentemente. Si tú lo pones dentro de un cuerpo de función como palabra clave de bloque synchronized, evidentemente no lo vas a ver desde fuera. Te tendrá que avisar desde el java doc, por ejemplo, que no se puede ejecutar de más de un hilo a la vez porque está haciendo algo. Pero no queda tan claro porque no lo ves desde fuera. Sin embargo, lo bueno de synchronized como bloque es que lo puedes meter en cualquier parte. Si tú, por ejemplo, estás utilizando una biblioteca que no es tuya y que no tienes el código para modificar, pues si el autor de la biblioteca no puso synchronized y resulta que el método no es thread safe, pues a ver qué haces. Si no puedes ponerle synchronized y el monitor, pues no vas a poder hacer gran cosa. Pero por lo menos si necesitas poner synchronized vas a poder hacerlo con un bloque si no tienes la posibilidad de ponerlo a nivel de método, ¿vale? Esa es otra cosa a tener en cuenta. ¿Qué otros problemas nos podemos encontrar? Pues lo que se conoce como granularidad, es decir, la precisión con la que aplicamos ese principio de sincronización, ¿vale? Granularidad. ¿Cuál es el problema aquí? Y esto tiene que ver con una cosa que ahora os voy a contar, que también hay gente que dice, no, es que synchronized es malo por esto. Lo malo de utilizar synchronized como método es que afecta a todo el método, ¿vale? O sea, cuando tú marcas un método como synchronized, todo el método se vuelve sincronizado. Si es un método corto, pues no es problema. Pero si el método tiene 100 líneas, si un hilo empieza a ejecutarse, ningún otro hilo va a poder ejecutar para esa misma instancia ese método hasta que haya llegado al final. Y si el algoritmo es largo, eso significa que es posible que ese hilo durante un par de milisegundos no permita que otros hilos utilicen el recurso compartido. Entonces, eso es importante, por ejemplo, para asegurarnos de que el programa no pierde mucho rendimiento. Hay gente que dice que synchronized puede hacer que el programa pierda rendimiento. Y es verdad que existen situaciones en las cuales synchronized puede hacer que objetivamente hablando un programa vaya peor, es decir, que lo veamos y digamos, Dios mío, ahora funciona peor que cuando era mono hilo. El problema aquí ocurre cuando pretendes hacer un programa concurrente que se ejecute en paralelo y luego resulta que lo que hace cada hilo es ejecutar un algoritmo muy largo, muy complejo, que en cada iteración requiere bloquear un recurso durante, pongámosle, 150 milisegundos, y resulta que toda esa iteración está marcada como synchronized. Evidentemente, cuanto más largo sea un método, más posibilidades hay de que un bloque synchronized lo que provoque es que mientras este está pensando durante un par de milisegundos, los otros tengan que quedarse a la espera. Entonces, hemos invertido mucho tiempo en fabricar un programa concurrente organizado respecto a hilos para que luego resulte que lo que hace cada uno de estos hilos no pueda ser concurrente simplemente porque tiene que ir por ráfagas. De repente tú te quedas aquí un segundo ejecutando código y hasta que no termines no vas a poder dejar que otro se quede un minuto ejecutando. Con esto no quiero defender que synchronized sea bueno necesariamente. Evidentemente hay situaciones donde puede ser un problema. Pero tengamos también en cuenta que si lo usas mal, pues evidentemente va a funcionar mal. Ya me sabe mal porque parece que la respuesta que estoy dando es skill issue, pero hay que saber utilizarlo bien, hay que saber cuándo es mejor usar otras alternativas. Entonces, volviendo a este tema, pues lo que digo, con un método sincronizado, si el método es largo, la granularidad se pierde porque de repente estás aplicando concurrencia o control de concurrencia sobre una región de código muy larga. Mientras que si tú simplemente sincronizas las cuatro o cinco líneas que necesitas de un método más largo, pues a lo mejor puedes obtener un control más granular porque a lo mejor no todo el código de tu método tiene por qué ser concurrente y te puede venir mejor. Aparte, otra ventaja del bloque synchronized es que puedes elegir cuál es el monitor que quieres utilizar, que esto es algo que con la palabra clave synchronized no puedes hacer porque con la palabra clave synchronized a nivel de método siempre va asociada al this si es una instancia de clase o al class si es una instancia estática. Mientras que con el synchronized puedes establecer exactamente qué monitor quieres utilizar. Que esa es otra también, por cierto. Hay veces que la gente aprende estas cosas y llega al concepto de monitor y se piensa que el monitor está ligado a una clase. El monitor está ligado a una instancia de la clase. Es decir, si tú tienes una clase como puede ser, por ejemplo, la clase perro, me lo invento, ¿vale? Y fabricas dos instancias, p1 y p2, del mismo perro, pues el monitor de este y el monitor de este va a ser separado, ¿vale? Es decir, el monitor va ligado a la propia instancia o a la clase estática si te apetece, ¿vale? O sea, el perro.class tendrá su propio monitor. Pero claro, si tú tienes múltiples instancias de un recurso compartido, tiene sentido que cada una de esas instancias sea un recurso compartido independiente porque para eso tienes múltiples instancias. Si no puedes tener múltiples instancias, entonces ten solo una, obviamente. Pero el monitor va ligado a una instancia, ¿vale? No va ligado a la clase como tal, salvo que sea en casos estáticos, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú utilices Synchronized como, por ejemplo, un bloque, si tú lo que le especificas aquí es un recurso compartido que realmente no se comparte tanto porque otros hilos tienen su propia copia diferente porque tiene una instancia distinta del recurso compartido, pues a lo mejor tampoco estás haciendo tanto control del monitor porque a lo mejor tienes varios monitores por ahí sin que lo sepas. Puede que sea lo que quieres o puede que no, pero tenlo muy en cuenta.